Un torito de locura va corriendo por mis venas El torito de miura de un querer que me envenena Yo no sé si darle muerte vieja morena del barandillo O quedarme con mi suerte y que me enclaven siete cuchillos Y si un juez ni tribunales a morir yo me sentencio Con mis duquitas mortales Desde mi cruz de silencio Silencio cariño mío no te escapes de mi boca En tierra de mis sentidos aunque yo me vuelva loca Silencio por el te quiero de mi boca cuando cante Silencio por el me muero por los ojos de mi amante En tierra tu vento de la en el gozo del olvido Y por lo que tú más quieras Y por lo que tú más quieras Silencio cariño mío Yo sé bien que tú me tienes en los ojos noche y día Yo te llevo entre las sienes pa' los restos de la vida Voy bordando a serafina un pañuelito de mil colores Con tu nombre en cada esquina como si fueran ramos de flores Y por no causar un daño a morir yo me sentencio Y a verte como un extraño Desde mi cruz de silencio Silencio cariño mío no te escapes de mi boca Enciérrate en mi sentido aunque yo me vuelva loca Silencio por él te quiero de mi boca cuando cante Silencio por él me muero por los ojos de mi amante Entierra tu ventolera en el gozo del olvido Y por lo que tú más quieras Y por lo que tú más quieras Silencio cariño mío Enciérrate tu ventolera en el gozo del olvido Y por lo que tú más quieras Y por lo que tú más quieras Silencio cariño mío Silencio cariño mío Silencio cariño mío